Así es, Antonio. Bueno, empezaron los días más frescos. Hay que tener cuidado con el tema de la alimentación. ¿Y por qué? Porque comemos, como claro, queremos comer alimentos más calóricos, comemos con más grasa. ¿Y qué pasa? Al comer con más grasa generamos más acidez. ¿Sabés qué? Bueno, la gente confunde qué es la acidez, la confunde con el reflujo. Y por eso te lo tengo al Dr. Vizcaro, venimos a su centro médico, para que nos guíe un poquito cuál es la proporción de gente, porque me dice que un 7% de la población sufre de reflujo, pero es mucho más la gente que sufre acidez. ¿Cómo podemos contrarrestar la acidez? ¿Es un tema de alimentación o es un tema de estrés? ¿Un tema de cómo vivimos nuestro día a día? Bueno, en principio, buenos días. Gracias por venir por aquí. Buen día, Laje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente. Bueno, hiciste la nota. Hiciste un buen resumen. En realidad es tal cual, ¿no? No solamente tiene mucho que ver la comida, que obviamente es el sustrato fundamental de esta charla, sino también todo lo higiénico. Entonces, lo juntamos en algo que es lo higieno dietético. Es el qué como, el cómo como, cuándo lo como. Y esto fundamentalmente porque a veces hacemos, en esta vida media locada que llevamos, hacemos ayunos prolongados. Y a lo mejor desayunamos o nada, o tomamos algo y salimos, y almorzamos más o menos, y hasta la cena no comemos. Y entonces, hay que decir algo. La acidez es porque nosotros tenemos naturalmente un ácido, que es el ácido clorhídrico, que no es otra cosa que ácido muriático, la fórmula. Así que imaginen, si está en un lugar no deseado, ¿cómo puede lastimar? ¿Cuál es la fórmula? Si a ese ácido... ¿Ácido muriático? El ácido clorhídrico es parecido a la fórmula, el ácido muriático. Y entonces, si lo dejamos ahí solitario, y no lo diluimos con comida, alimento, demás, bueno, obviamente que empieza a ser algún estrago. Y más si está fuera del lugar donde actúa para hacer la digestión. Esto digo por lo que comentaba Nacho, entre reflujo y acidez. A veces la gente confunde, dice tengo acidez y se toca el pecho, y en realidad lo que está diciendo es tengo un reflujo ácido y me lo manifiesta como amargo, como vinagre, como picante. ¿La acidez, por definición, qué es? Porque uno siente que le quema algo. Depende dónde. Sí, yo tuve reflujo. Antonio. Sí. Claro, depende dónde. Si la acidez la siente uno, en la boca del estómago, lo que llamamos debajo del esternón, eso es, seguramente hay que prestarle atención al estómago, y si esto se mantiene en el tiempo, hay que hacer estudios. Porque también es cierto que hay episodios de acidez o reflujos que llamamos fisiológicos. Es decir, que no es una patología de por sí, porque a lo mejor uno comió un picle o comió algo picante o tomó más café de lo bebido y eso es natural. O sea, de repente tenés como un azúcar. Exacto. O sea, por eso. Acomodás la dieta y no hace falta... No es cuestión de tomar un antiácido y nada más. Digo, hay que prestarle atención. Brillante. Fundamentalmente, creo que esto no es para darle trabajo a los colegas, pero fundamentalmente, si esto se mantiene en el tiempo, conviene para lo que comúnmente sabemos no ocultar síntomas. Afortunadamente, en nuestro país no tenemos una estadística importante o una epidemiología importante en cáncer gástrico como para... o que sí pasa del otro lado de los Andes. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? Como para decir... Sí, ¿qué tengo que hacer para, una vez que yo empiezo a detectar esto, qué estudios me hago? Depende, entonces, si esto, la acidez o el dolor o la molestia es en la boca del estómago, con algunas derivaciones a la espalda o hacia algún costado, o si no, lo manifestamos como el reflujo que esto lo debe haber tenido mucha gente de los que me están escuchando. Si esto ocurre, lo primero que hay que hacer es arreglar el tema del qué como y cómo como. Comer poco, comer despacio, comer seguido, y eventualmente, qué cosas conviene levantar el pie del acelerador, como son las grasas. Uno dice, grasas, no, yo no como mollejas. Sí, grasas es helado de crema, dulce de leche, hojaldre, facturas. Y uno dice, no, facturas no es grasas. Bueno, sí, es grasa. Entonces, por eso decimos grasa, pero ahora te aclaro el renglón de grasas, qué cosas pueden llegar a hacerlo y no nos damos cuenta. Sí ya sabemos que embutidos es grasa, a veces se acepta mejor el fiambre, que sabemos que es jamón, o que es pavita, o que es lomito, pero una salchicha no sabemos qué hay adentro, salame, salamín. Y esto es realmente, es importante. Al margen de esto, uno, ¿qué hace cuando tiene un poco de acidez o boca amarga? Enseguida, o se pone un chicle de menta o un caramelo de menta. Bueno, la menta produce más reflujo todavía. Abre la válvula del cardias, que es la válvula que separa el esófago del estómago, y se abre la tranquera y viene la acidez. Entonces, la menta también hay que tener cautela. Café, las infusiones, como el mate, lo decían recién, es cierto. A veces asesoramos a los que son materos, a mí me gusta el mate. ¿Hay algo que no traiga acidez, entonces? Es muy bueno eso que decís, porque a veces hasta el agua puede provocar acidez si hay mucho ácido en el estómago. Pero no, por ejemplo, no es no tomar el mate o no tomar el café, sino, por ejemplo, el que está acostumbrado a tomar la infusión del mate, darle algunos consejos. Tratar de despolvillarlo o eliminar los primeros tres o cuatro mates y entonces empezar a tomarlos y de manera un poco, no todo el día con el termo debajo del brazo, a la uruguaya. Pero sí, obviamente, lo que hay que hacer es precisamente prestarle atención a estas pequeñas cosas que sí son un poco más estimulantes del ácido y sobre todo del reflujo. También es cierto que hay composición de comidas, ¿no? Aceites, fritos, como decíamos recién. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Tengo una última pregunta para hacerle. Al principio mencionó los grandes periodos sin comer, lo que uno no puede menos de... Últimamente está muy de moda el ayuno intermitente, donde son 12, 14, 16 horas sin comer. ¿Eso produce acidez? Sí, exactamente. El tema del ayuno intermitente que está, esto se remonta a las épocas paleontológicas, donde salía el cazador y entonces no volvía hasta un par de días y entonces todo esto va en costumbres del ayuno. También vendría 25 años. La verdad que yo seguramente van a ver... Exactamente. Van a ver licenciadas de nutrición o nutricionistas o colegas que van atrás de esta línea, esta idea. La verdad que particularmente no la comparto, pero eventualmente el porqué por la fisiología y la fisiopatología de nuestro aparato digestivo, porque si bien es cierto que esto era lo que teníamos antes, la expectativa de vida era mucho más corta y hoy es mucho más larga, mida que hoy tenemos nosotros más procesados, más elaborados, con más artificial. No existían gaseosas en esa época, las cafeínas que tienen algunas gaseosas colas, obviamente que también pueden perjudicar este estatus y mucha gente se levanta tomando esas gaseosas y se acuesta tomando. Yo no digo que no hay que tomarlo, todos tomamos, obviamente, pero hay que ser muy cautelosos con este tema. Y sobre todo si hay sintomatología. Cuanto más ayuno hacemos, se concentra más el ácido y va lastimando más las pequeñas llaguitas que después se transforman en úlceras en el estómago. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Muy atento.